Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star de Vale, yo soy Legend y hoy os traigo un mini vídeo tutorial de cómo conseguir, cómo poder jugar en pantalla dividida en esta nueva actualización. Ya sabéis que se puede, vale, en la 1.5, por lo menos ahora mismo en PC se puede, no sé si para Playz y Xbox se podrá también, supongo que sí, pero en PC es un poco diferente ya que aquí jugáis con un PC, con un teclado y un ratón y necesitáis también un mando poderlo conectar en vuestro PC, ¿vale? Si no sabéis conectar un mando de Playz 4 o de Xbox, da igual de lo que sea, hay un montón de vídeos. Que no queréis ver ningún vídeo y queréis que yo mande el programilla que yo utilizo, el enlace, el cual, el programa que yo utilizo para poder conectarlo, que es súper sencillo, que descargáis el programa, enchufáis el mando con un USB y listo, y ya funciona, lo detecta totalmente solo y ya podéis jugar fácilmente, ¿vale? Le dais a cualquier botón, iniciáis el juego y veis, ya estoy manejando yo con el mando aquí, muy, muy, muy sencillo, la verdad. Y bueno, pues lo dicho, vamos a lo del mini tutorial, eso es si alguno lo quiere, pues que me lo ponga por ahí por los comentarios, que es bastante sencillo, y vamos a cooperativo, ¿vale? Le tenéis que dar una partida cooperativo, como si fuese a jugar normal. Tenéis que tener una granja, la cual sea cooperativa, que tenga cabañas aparte de vuestra casa. ¿Qué quiero decir con cabañas? Bueno, cuando creas una partida cooperativo, te da la opción de poner las cabañas que vosotros queráis, hasta cuatro, claramente. Pues eso, entráis aquí y vais a opciones, a opciones de multijugador y comenzar juego cooperativo, ¿vale? Ya está, le dais aquí y os pondrá pulsa, comenzar para unirte a un juego. Y en Play, que en Xbox, no sé qué botón será, será el de opciones seguramente, es este, ¿vale? Este botoncito que estáis viendo aquí, al lado de la pantalla táctil, está la pantalla táctil. Pues en este, le dais, vale, perdón, chavales, me he confundido, es en este botón, ¿vale? En el de opción, que le estaba dando desde el share, que es de compartir, soy retrasado, ¿vale? No lo había leído antes de darle, pero es este, ¿vale? En el botón de opción le dais y directamente os salen las dos pantallas, ¿vale? Una, la movéis con el... Una, la movéis con teclado y ratón, otra, seleccionáis el otro personaje y ya está. Ya estáis jugando con teclado, ratón y el mandito, ¿vale? Muy, muy, muy sencillito y ya aquí podéis jugar. Eso es todo, ¿vale? Se ve tal que así, como se veía en la imagen de Twitter, muy sencillo. Y lo dicho, si vosotros lo sabíais o cualquier cosa me lo ponéis por ahí por los comentarios. Y si no lo sabíais, espero que os haya ayudado. La verdad es que yo no lo encontraba por ninguna parte, lo tuve que encontrar por una página exterior, que porque en YouTube no había ningún vídeo ni nada. Entonces, como no encontré ningún vídeo y todo eso, y yo lo encontré, que me llevo su tiempo en encontrarlo. Y, bueno, pues dije, pues voy a hacer un vídeo para la gente que no lo sepa y necesite jugar o quiera jugar y probarlo con amigos, pues listo, ¿vale? Así que lo dicho, espero que os haya gustado, que os haya ayudado, que es lo importante, ponérmelo por ahí por los comentarios si os ha ayudado o si lo sabíais o yo que sé, cualquier cosilla, ¿vale? Que se agradece cualquier forma de apoyo. Y nada más, que lo compartáis y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.